pues sean bienvenidos más a otro videito del gta 3 la última vez estamos con este el rey así que pues vamos a continuar con ese wey ahora sí para que no se caguen para que digan pues eso es un buen trabajo ese soplón está vivo y yo como así más como así y la misión que se hace bien difícil va a ser la de tenerlo que llevar al aeropuerto vamos allá poca evidencia mira no sé si se ve ah ya sé cuál es tengo que chocar un vodka y con el banana no lo voy a lograr así que voy a buscarme otro cochecito para hacer esta misión un taxi tiralo ya vi el taxi ah el taxi va para allá para la otra ciudad déjalo ahí, venga eh que en el sitio de tu coche no sé por qué me chocaste eso ah, bueno ese quiso ir ah listo, concentración total como voy a andar concentrando yo un pequeño choquecito en la parte de atrás ok, con fuerza, tiene que ser con fuerza tengo uno de seis y así también me va a estar siguiendo la policía y se va a aumentar una estrella más por cada paquete que recojan o es que es que es perfecto el objetivo de la gente o 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 Luego vengo por el paquete Esto no se vale Esto no es justo Entonces me dejan la policía ¿Por qué no me la quitan? Oye, pues ya fracasé en la misión Quítanmelos Que verdadera lástima la verdad Ya saltémonos esto Ya lo habían visto Y la policía Pues me la dejan, ¿no? Está bien llevarme el infierno Pero había un patrulla por ahí atrás Así que no No sale rentable Au, el barracas Vamos a llevarnos el barracas Bueno, yo le llamo barracas Pero aquí es el pat B Ahora sigamos Si ven lo que digo El flatbed o alias barracs Creo se llama En otros GTAs No, es inamovible No me lo mueven Ay, pero golpeo bien débil Necesito carrera Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Me está hartando Ay, mejor cargo desde abajo No estoy pa' estas cosas Y aquí la pregunta es ¿Lo dejaré en el video? Sí, sí Hay que dejarlo Que vean Cómo me frustro Ahora Vamos a cruzarnos Tercer intento De misión Y se supone Que es una misión fácil Se supone Aquí lo difícil Es la chota Desgraciados Y posee Que no dejan en paz Voy a intentar una cosa Voy a dispararle al carro A ver si así suelta Los paquetes Un intento Desesperado Un intento Desesperado Vamos a repajar el paquete Cuando estoy cerca Si le pisa Y cuando no Está bien despacito El güey Hay cosas Ya no parece Policias Mejor no hablo No digo nada Está bien así Que no haya Pienso con tranquilidad Pienso con tranquilidad Ahora Tuve al que me dijo Una palabrota A que se lo piense dos veces Que deje el coche Y que le prenda fuego Ya le prendí fuego Vámonos Necesito tu kuruma Gracias Ahora vamos Ahora vamos otra vez Con Rey Ya tenemos Las misiones Del Tonal Loan Pero ahorita Quiero hacerlas De Rey 12 minutos Para una misión Vaya Cosas que no esperaba Que sucedieran Sucedieron Para la última misión Del Rey Son seis Según yo Habíamos hecho Bueno Faltan tres Según faltan tres Misiones Tres Si faltaban tres Creo que faltaban tres Porque hay una misión Que es la última De Rey Y ahí necesita llevarlo Ahí necesita llevarlo Al aeropuerto Y es la más pelada De todas Y es la más pelada De su plan de atrás Quiero dormir Con los peces No comienlos Ya no Todavía faltan Todavía faltan Todavía faltan No es esta Porque De pesca Que donde Tendría que ir De pesca 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 Creo que voy a Salir por un bote Creo que es la Que se la pasaba Arrojando granadas A los peces No Vaya entretención Yo también lo haría Pero sería muy peligroso Sebs Imagínate No la lanzas bien O cae muy cerca De tu bote ¿A qué quieres? Eh Vete Al faro Si es por acá Pero para el otro lado Porque es por la casa Del Salvatore Creo que si era por acá Andar Andar Caminar Ah no camina Que caminar Estoy Estoy en bote No se camina En el agua Y ahí Y ahí había un ferry Y lo quitaron Pues antes Eso de primero Los acontecimientos De Liberty City Stories ¿No? Que raro Y las motos Perdidas Ya estoy Ya estoy Ya estoy Mira Un coche Patrulla Negro Ay No sé Si con esa palabra Me van a quitar Oh dios Estoy refiriéndome A un No Mejor ahí la dejo No es ofensiva Simplemente Pisé yo esa cosa Si Si la pisé Ya Ni le dio tiempo De escapar Y yo no iba A trepar Mi lacha Ya Está pero Que si Muy mal Así que Vamos a pasar Otra vez Tiempo De calidad Disfrutando De esta Agua Por Quirienta Llena De basura Y Hay que tantas Cosas Más Que por esa Razón Nuestro Chico Mudo Se Mueve Por lo Contaminada Que está El agua ¿Dónde Era Carcer City Según Más Para allá Al frente Se Era Más Para allá O la Ciudad Fantasma Que si Existe Pero Forma Física Real De llegar Allá No No hay La única Forma De llegar Por allá Sería Construyendo Barreritas O algo No sé El mayor Temor Que me Puede Pasar En este Juego Es que Le sacan Fuego A mi Lancha Y yo Esté En Medio Del Agua Eso Si Sería Terror Porque Para que De las Dos Formas Estás A Morir Aquí Simplemente Decides En Que Forma Quieres Hacerlo Aunque Una jugada Ingeniosa Para hacerlo Sería Que no Mueras Con la Exposión De la Lancha Y que Mates Al Vato De la Lancha Ganes La Misión Y Te Y Te Mata El Agua Entonces Habrás Cumplido La Misión O Habrás Facasado La Misión Exitosamente Una En Plan De FAYO La Tarea Con Éxito Basta Y eso Ahora Si Me va A Echar Mi Culpa Uselo Es Totalmente Me Me Estás En La Llega Y No No Puedes A 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 Misión Actual Prenderle fuego a la ambulancia Porque el güey se va a burlar de Tenía mucho dinero Andaba muy Billetudo Ok, ahora vamos Vámonos por esa ambulancia Y para eso vamos a checar la ambulancia por la parte de atrás A toda velocidad Para que lo deje caer Y para que lo deje caer Que se burlaba de mis armas Bueno, así es la vida Entonces ahora vamos con el Donald Unas por otras Misiones difíciles que hicieron durar mucho tiempo Y otras que de plan Nomás dicen es para que vayas Y regreses Y otra Iba aventándole monotox Ahorita que recuerdo O le tiraba granadas O le explotaba el coche De hecho tenía pensado explotarle este coche ¿Quién iba a pensar Que fue una atropellada? Sale pues Vamos con el Donald El Liberador Y ahora haciendo ejercicio Qué saludable el Donald Primero de todo, déjame agradecerte por lidiar con ese aspecto personal La gente leerá algo En cualquier cosa estos días Pero creció mucho La experiencia me ha enseñado Que un hombre como tú Puede ser muy loyal Para el precio correcto Pero grupos de hombres Se sienten Un recurso valioso Un viejo Oriental Que sé Ha sido mantenido Con los Estados Unidos En Espatria Están tratando de extortar Agencias adicionales Pero no creo En renegotación Un negocio Es un negocio Así que no verán Un dinero de mí Vájate y rescate A mi amigo Hace todo En el Vice City Donde era más calladito Más tímido Y luego aquí Se vuelve una fiera O luego no se diga En el Liberty City Stories Que era Un carro colombiano No Vamos Por el carro colombiano A ver si hay suerte Y logro sacar Un carro colombiano Según yo Hay carros Colombianos Acá Lo que no se Ah si Mira 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 Ahí está Ya no me tuve Que arriesgar A robarle A un Colombiano Ay Si me va a tener Que arriesgar A robarle A uno ¿Por qué no me quieres Diosito? Ahí voy Ahora Pues toquera robárselo A uno La subé como no vieran. Listo. Abranme. Ahora dejo el coche aquí. Y me bajo. Deja de perder el tiempo este con el coche. Rescata a... El anciano debe estar por una zona de por allá. En un garage, dice... Oh my God. Ah, míralo. Ya lo encontré. Hola. Nos vamos con Donald. Chole. Tuve suerte. La encontré la primera. Las otras me llevo un buen... Una muy buena ching. Me llevo yo. Ahora sí. Ahora que está conmigo el compañero, el maestro de Donald. Vamos a llevarlo. Para que Donald siga aprendiendo artes marciales. Ya llegué, Donald. Voy a la vuelta de la esquina. Y con tu amigo. Digo. Tu maestro de Kung Fu. Ah, no sé. De artes marciales. Misión superada. Como que me quita del camino si estoy en sentido contrario. Ok. ¿Cuál va a ser la siguiente misión? Extermina a Wakashira. Ah, es el carnal edad de la... De la azúcar. No. 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 1 2 2 3 3 4 4 Tendré 5 5 6 7 que no me baje del carro en pocas palabras como dice ve a ve a para que robes un carro de los colombianos procedo a subirme del carro ah no pues ahora ve a al estacionamiento ese donde vas a tener que exterminártelo a uno esta misión de por si es complicada porque ahora si este estos de aca arriba no andan con armas pequeñas creo que uno tiene un este una metredora pesada creo entonces aquí va a estar complicado tienen un cc todo el show ok hay que analizar la situación podría empujar el carro hacer esto disparar y matar al Kenji y correr y atropellar a los que tienen armas o voy y atropello a los que tienen armas primero y después voy por el Kenji saben yo creo que va a ser eso primero vamos a atropellar a la gente la peligrosa y después vamos por el Kenji listo ahora nos retiramos pero sin bajarse del coche todavía ahora eso que escuché fue una escopeta ya no me gustó nada es como en serio van a usar escopetas lo bueno es que tengo un pain and spray aca listo cobran menos los mil barotes que van a quitar y ahora tengo que salir de la zona vamos en dirección con Donald Lowe ahora tira el coche como que tira como que tira que me salga que me salga ya esta ya llegamos con Donald Lowe a la siguiente creo que esta creo que esta la que sigue no me acuerdo cual es la que sigue pero es ya la tercera misión que hago para el para el Donald una gota en el océano una gota en el océano asegúrate de que los coche antes de que alguien lo haga por un barco por un barco ese barco lo tengo que recoger lo tengo que recoger en por la azúcar podré ir por el de la por este como se llama por un barco por la azúcar Ojo donde dice por primera vez misiones para la azúcar Y ahí recoger un botecito Porque está en el mismo lado del mar Vamos a dejar aquí el carro Es que el otro barco está por donde regresé O por donde vine para esta isla Pero pues no quiero ir hasta allá la verdad Ahora lo único que tengo que hacer es ir hasta acá Mira ese es el... Es el barco que me estaba esperando Y allá está el avión Para que yo no más hubiera recogido el barco Ya había salido de volada Suéltame los paquetes Cuando pensé que eran seis Y me subía una estrella por cada paquete Pensé que iba a tener seis Seis estrellas Pero no El de este nada más llega hasta las cinco estrellas Ahora aquí el tema va a ser ¿Por qué así de violentos? ¿Dónde quedó el querer arrestarme? La ventaja La ventaja por así decirlo Es que acá está hablado El pain and spray Y así me libro ya de las cinco estrellas Aquí no pasó nada Caballeros Vámonos Vámonos Porque ahora sí Porque ahora sí me lo pone en la otra puta No hace falta insultarme Y lo entregamos Y ya Ya fue la última La última misión Vamos a Y cansar para guardar partida ¿Irá hacer la de Rey O termino de hacer las misiones de Donald? Yo creo que termino primero las de Donald ¿No? Sí, yo creo que primero termino las misiones de Donald Y ya después Pues continuamos con lo demás Mira, ya se escuchaba el puente Listo Ya llegué Y meto el carro del cártel para acá Pues yo creo que hasta aquí llegaría el video Sin más que agregar Me despido Pasen un excelente día Tarde o noche Dependiendo de la hora en la que estén viendo el video también Pero sin más Pues cuídense mucho Nos vemos hasta en un próximo video